Ampliaron la línea de servicios a partir de una paulatina modernización de la tecnología y el encadenamiento con entidades especializadas del Grupo Empresarial Sin Fueguero que les permite extender sus prestaciones no solo a clientes del territorio, sino a otras provincias del país. Nos dedicamos a todos los servicios que tienen que ver con la ayuda a la navegación. Mantenemos vital el sistema de señalizaciones marítimas para una navegación segura. Desde el sur de la provincia de Santa Espírita hasta la Isla de la Juventud. Además, esta agencia se encarga de los estudios hidrográficos en todo el sistema nuestro del territorio. Prestamos servicios de impresiones gráficas con una diversidad y gamas de productos y nos extendemos no solo al mercado provincial, sino también abarcamos otros territorios del país. Se brindan los servicios de la teledetección, que está enfocado en todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías drones para las captaciones de visuales, vistas, recorridos. Y hoy estamos enfrascados en un servicio fundamental, que es el celaje a las torres de alta tensión de la Unión Eléctrica. Se brindan servicios de la topografía, el catastro, tan importante para la planificación territorial. Se brindan los servicios, además, de los estudios ambientales, peligros, vulnerabilidades, riesgos, que son ejecutados por una agencia que se encuentra dentro de la empresa y enfocado fundamentalmente a todo el territorio provincial. Además, brindamos servicios en la isla de la juventud. A casi tres décadas de creado el grupo empresarial Geocuba Sin Fuegos, el colectivo trabaja por la diversificación de las prestaciones y pone en práctica el sistema integrado de gestión de la calidad certificado desde 2022. Se ha logrado a partir del trabajo sistemático, aglutinador, que se ha desarrollado por parte de todos los especialistas, unidades, direcciones, que conforman la empresa y hoy la empresa, como reto fundamental, estamos enfocados en ampliar el alcance del sistema de gestión. Un alcance agregando o incorporando el sistema de gestión de la innovación, el desarrollo y la investigación. Un objetivo estratégico para optimizar el funcionamiento de cada una de las áreas a partir de tener además la economía certificada, así como el reconocimiento ambiental del territorio y poder optar por el Premio Provincial a la Calidad en 2024, uno de los principales retos para este colectivo cienfueguero. Mayelin del Sol, Notic Sur.